¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! Somos íntegraña, extrañala, hijo de Chihuahua Somos íntegraña, extrañala, hijo de Chihuahua Gracias hermanos, que somos una gracia distinta Fue el cogido de Dios, gente extraña Somos amigos de Chihuahua El cual el mundo lo conoce Música Sigue, sigue adelante, vencerás a salvar Sigue, sigue adelante, vencerás a salvar Con tu escudo adelante, vencerás a salvar Con tu escudo adelante, vencerás a salvar Música 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 Música